Música Es raro, eh, tiene una fuente de un baño a todo el mundo Hombre, una fuente, una fuente no es No sé qué, eh Un estanque, no? Una fuente que tiene una profundidad y salía el agua de ahí, del centro Música 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 Uy, que fresquito hace ahora, eh Música Música Que nos costó 14 dólares Música Está bien Pasito bien Ya está